Ella, su boca tan sensual Mujer montada ¿Qué me perdí en Don Villa? Y dime la verdad ¿No te da miedo que algún día nos descubran? Yo no estaría aquí si supiera que corro riesgo alguno Román, a mí el peligro no me gusta Pero en cambio tú, tú sí Tú me gustas mucho Ay, ay, ay Román ¿Qué pasa? Me parece que vi algo Román Román Sí Tienes una mujer espectacular al frente, deseosa de ti ¿A ti lo único que te preocupa es mirar el paisaje? No es... Tienes razón No pienso perder Ni un instante más Bueno, hijo Sí Lo que me excita es saber que pronto serás solamente mío La tal Bella nunca más será un obstáculo entre tú y yo Claro que no A estas alturas David ya debe haber acabado con ella Buena Salud 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 Ay David, ¿qué vas a hacer? Cállate Cállate David Eres la única persona en quien puedo confiar Haz tú lo que debí haber hecho yo antes de salir de ese pueblo ¿Piensas matarme? No, no tengo otra opción, Mesa Te mandó Román, ¿verdad? Yo sabía que lo iba a hacer tarde o temprano ¡Ya te pásate! David Tú no eres un criminal ¿De verdad piensas ensuciarte las manos con una persona que no vale nada? ¿De verdad me matarías? Después de todo lo que vivimos juntos Después de haberme tenido en tus brazos No puedo, Mesa No puedo No puedo hacerte daño No soy capaz Pero... No digas nada Yo te entiendo, David No te preocupes Hola, Sofía ¿Qué te trae a mi oficina? Borra esa sonrisa de tu cara, desgraciado Y deja de tu tierna Entrégame esas fotografías ahora mismo ¡Que me des las fotos, Sergio! Es una orden Por supuesto, Sofía Quédatelas Te las regalo Puedo imprimir las que quiera Tengo los negativos Eres muy fotogénica ¿Qué diría tu esposo si te viera? No va a decir nada Porque él nunca las va a ver Te exijo que me des los negativos inmediatamente, Sergio O te juro... Sofía, por Dios ¿No te das cuenta de que tú no estás en posición de exigirme absolutamente nada? Lo único que puedes hacer Es portarte muy bien conmigo Y óyeme bien Para que se lo repitas a Román en alguno de sus encuentros privados Es hora de que muchas cosas empiecen a cambiar por aquí No sabes lo bien que la pasé contigo, Ricardo Yo también De hecho, no quisiera irme todavía Estaría bien si me quedo unos días más en el pueblo Para volvernos a ver Nada me haría más feliz ¿Un beso? Por los viejos tiempos Ricardo, tú no tienes remedio Otra vez con lo mismo Oye, ¿sabes qué? Pensándolo bien No sería tan mala idea lo del beso ¿No? No Pítele las manos de encima, imbécil ¡Antonio! ¿Qué pasa contigo, Antonio? ¿Qué haces besándote con este imbécil en la calle? Oiga, amigo No sé quién es usted Pero le aconsejo que se vaya Yo no soy su amigo ¿Qué le pasa? ¡Antonio! Y tampoco necesito consejos suyos ¿Quién es usted? Yo creo que lo mejor es que te vayas De verdad No creo que a tu mujer le parezca bien Que me estés haciendo escenitas de celos aquí en plena calle Está bien Te dejo sola para que te sigas Besando con este imbécil Yo veré lo que hago, Antonio A fin de cuentas, soy una mujer soltera Oye, a propósito ¿Por qué no estás disfrutando de tu luna de miel Con tu esposa Evangelina? ¿Tan rápido te aburriste de ella? ¿Vamos? ¡Antonio! Buenas noches Pensé que cocinaba No ¿Te pasa algo, mi amor? ¿Qué pasa? No, no No, no es nada Tranquilos Tranquilos Sigan comiendo, por favor Yo te veo un poco pálida ¿Estás bien? Sí ¿Segura? Sí, ya estoy mejor Sí, tranquilos No me digas que... Que es lo que estoy pensando ¿Y amor? ¿Familia? Creo que estoy embarazada ¿Estás segura? Bueno, me hice una prueba casera en el hotel Y salió positivo Claro, todavía tengo que ir al médico Pero tengo todos los síntomas Yo estoy segurísima que vamos a tener un bebé Claro ¿Por eso eran las náuseas y los mareos? ¿Sí? ¿Pero cómo no me di cuenta antes? Ay, mi amor embarazada, qué felicidad Mi amor Eso es lo mejor Mi muñeca Felicitaciones a todos Gracias Madre De todas maneras tendrás que hacerte un nuevo examen Para estar seguros, ¿no? Pero igual, por adelantado Te doy las gracias por mi primer nieto Ojalá sea un parón Que sea lo que Dios quiera Qué grata sorpresa tenerte por aquí, Alcides Siéntate Ya te atiendo Gracias Silvia ¿Lista la champaña? Moisés y Juanita están preparando las botellas en este momento Muy bien Pero... Tal vez deberías desistir de esa extraña idea Silvia, no te pregunte tu opinión Alista las botellas La procesión no tarda en empezar Vamos Ahora sí Cuéntame ¿A qué debo el honor de tu visita? Bueno Es algo que seguramente te va a interesar Y mejor te lo cuento yo que soy tu amigo Y no que te enteres por otras personas de este pueblo ¿Pasó algo grave? No, se trata de Evangelina y Antonio La verdad yo como médico no te lo puedo decir Pero es que ellos están regando la noticia por todo el pueblo Y yo sé que esto es muy importante para ti ¿Qué decides? ¿Pasó algo con ellos? Dímelo de una vez Hoy estuvieron en mi consultorio ¿Le pasó algo a Antonio? Evangelina está embarazada Doña Bella Lunes a viernes 11 pm, hora del este Amamos las historias RCN Novelas